Real Madrid y bienvenidos a este partido que va a disputar nuestro cadete A entrenado por Álvaro Arbeloa. En esta cuarta jornada de la Superliga Cadete Grupo Único nos medimos al Getafe, el cadete de Arbeloa. Los dos onces en este partido que huele a derbi, que huele a primera división como están sus dos equipos, sus primeros equipos. Álvaro formará en portería, Borja y Jaime pareja de centrales, Miguel por la izquierda, Roy por la derecha, Cestero, Paul Durán y Joan Estarán, mejor dicho, Yago Sanmiguel estará en la media punta, Alex Martín por la izquierda, Dani Yannis por la derecha, Joan Londoño como parejas de centrales, Dima por la izquierda, Dani por la derecha, Iker Manu y Pablo Serón en el centro del campo, Taricu por la izquierda, Quille por la derecha y Juanda como delantero centro. Vaya partidazo, vaya mañana tan bonita de fútbol que tenemos, Paul Tenorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pastor, hola madridistas, ¿qué tal? Y bueno, pues han escapado un poquito esos tres equipos que cuentan sus partidos por victorias, ¿no? Rayo, Fuela y Atlético de Madrid, centración de la Sub-15, cuidado. Espera que va a ponerle esa banda, Miguel va a poner el centro, sale de su portería, Emilio, el rechace, el balón que le acaba llegando a Yago, busca el disparo, Yago, y otra vez se impacta el balón contra la defensa y el lanzamiento de Jorge Destero, como nos gusta, atacando y con mucha energía. La ocasión buenísima, el recorte de Yago, San Miguel dentro del área con pierna derecha, acomodando al mismo minuto, logró empatar el equipo azulón, un partido donde fue muy dominado. El disparo de Cestero obliga a hacer un paradón a Emilio, para que cayera, y empalmó con la diestra, el 6 del Real Madrid, ¿cómo está el partido? En 4 minutos, 3, que lo tiene ya controlándolo por ahí, Yago, el envío de Yago es para Miguel, va a poner el centro, va a intentar llegar, el balón se marchó fuera de Alex Martín, que se ha hecho un verdadero corrido en apenas 15 segundos, el centro atrás, y el que remata es el jugador que había recuperado el balón en... Madrid ataca con mucha gente que no le pillan la espalda con esos dos jugadores. Vaya, pase para Yáñez, Yáñez, posición de disparo, sigue Yáñez, se busca el hueco, otro recorte más, sigue el eslalón, el disparo de Yáñez, ¡gol! ¡Gol, gol, gol, gol del KDTA del Real Madrid! Yáñez, se hizo un eslalón desde la banda derecha, fue sorteando rivales, se quitó a uno, se quitó a otro, buscó el disparo, acabó golpeando el balón en algún jugador despido. Lo importante es que el balón llega, vaya pase monumental de Jaime, vaya control, y aquí empieza la exhibición de Yáñez, tira la bicicleta, se va de uno, se va de otro, busca el lanzamiento, el balón acaba golpeando, efectivamente lo hace en cuesta, y mete el propio jugador del KDTA, el balón de 40, 50 metros de Jaime, a las botas de Dani Yáñez. Atrás para Roy Torres, el regate es buenísimo de Roy Torres, otro quiebro más, se la va a dar a Yáñez y sigue Torres, el centro, se convierte en un disparo, el balón suelto, gol del Real Madrid, metió la cabeza a Joan Londoño, pero vaya jugadón de todo el equipo, vaya acción de Roy, maravilloso, la parada, la manopla de Emilio fue buena, pero se le quedó el balón al 9 del Real Madrid, a Joan Londoño, que acabó marcando el envío otra vez más, maravilloso de Jaime Vázquez a la bota de Yáñez, cómo saca la jugada, cómo saca un tiro casi imposible, con una parábola complicadísima, y ahí está con el 9, Joan Londoño para marcar el segundo, qué partidazo estamos viendo, cómo está jugando el KDTA, KDTA 2, Getafe 0. Roy que sigue encarando, se ha hecho un jugadón en la acción del segundo, gol, saca el centro, el balón que se pasea por la portería de Emilio, se la quita de encima Alex, y ese balón, que será para el Real Madrid, cerquita del área. Está para el tercero del partido, está el Madrid profundizando mucho, atacando mucho, esa que ha tenido Alex. Toca de primeras, manejando los tiempos maravillosamente, viene el Real Madrid, vaya pase, vaya pase, Yáñez se encontró con Emilio, vaya pase de Jorge César. El otro doblado al 1, mira qué pase. Ay, qué pase, qué pase de cestero para Villaco San Miguel, no le sale a la primera, tiene que salir, se la va a entregar, encontrar el hueco perfecto para Paul Durán, en la frontal está Cestero, puede buscar el disparo. Golazo. Golazo en mayúsculas del KDTA, golazo de Jorge Cestero, pero la jugada es que es otra obra de arte que estamos viendo en el día de hoy. Saca el balón Yago San Miguel por el único resquicio que quedaba por encima de las piernas del Getafe, de los jugadores del Getafe, la tiene Paul Durán y se la deja porque la está pidiendo. Ay, Jorge Cestero, marca un golazo desde la frontal, el KDTA se está saliendo, se está exhibiendo el equipo de Herbelo a 3-0 frente al Getafe. Ahora Guille amaga con darle el esférico a Pablo Serón, el pase, cuidado que es, muy bueno. Y el gol de Manu, bueno, pues cuando el Getafe más lo necesitaba, cuando el equipo azulón estaba viéndose que la segunda parte, de los que había terminado la primera, pues se pone, la verdad que el pase es maravilloso, la definición muy buena de Manu, pero el pase es medio gol. Jorge, Yago que baja a defender con Alex, a ver si podemos montar el contraataque con el balón, conduciéndola y falta, pues cuidado que Iker tiene amarilla, sí, tiene amarilla y no le va a sacar la tarjeta, le va a advertir verbalmente. Una zancadilla tremenda, cortando una contra. Es una contra y es... No, hombre, no, no. Está contando ahora que tiene amarilla, que no debería echarle, que la siguiente será roja, bueno. Sí, y además ahora creo que se cambia. Se le marcha a Miguel y le derriba, bueno. Es una tarjeta, es una amarilla de manual. El guardameta del Real Madrid mientras se están preparando los dos primeros cambios para el Real Madrid. Ahí otra vez recupera el balón el Getafe, cuidado, Pablo Serón va a buscar el lanzamiento, se marcha fuera. Minutos difíciles, Paul. Madrid está acusando ese gol, ahí la dejó pasar Yago sin ver lo que tenía a la espalda. Reyes y mucha, como la tiene Alex Martín en esa recuperación de Aymar. Juega por la banda izquierda. El extremo madridista espera la llegada de compañeros. Se encuentra Reyes, se da la vuelta a Reyes, posición de disparo, puede sacarlo con la diestra. Atrapó Emilio, le salió la orientación. Sin embargo, la potencia, pues ya en esta categoría, evidentemente por arriba los porteros no tienen el hándicap que pueden tener. Alón a Alex Martín, Alex Martín que se mete hacia el interior tirando la diagonal que tanto le gusta. Muy bien, malo. Qué bien la ocasión. Se marcha afuera, se marcha afuera el lanzamiento. La ocasión era maravillosa, el jugadón de Alex Martín, perfecto. Tres estándares de cambios, creo, minuto y medio. Qué pierna de Alex para Reyes, otra vez juega de nuevo con Alex Martín. Esta puede ser buena. A ver, la bicicleta hacia el interior se la da Reyes, puede buscar lanzamiento, es Aymar, el disparo de Aymar. Game over. Se acabó el partido. Lo hizo así, con ese resultado, el 4-1 para el Real Madrid. Finiquitó el partido, eso seguramente con estos cinco minutos que veamos, qué jugada, terminó la acción de manera maravillosa. Aymar, la pared con Alex Martín, recibe, además en posición correcta y saca el lanzamiento. Qué golazo de Aymar Santiago para este 4-1. Paul, ahora ya vivir estos cinco minutos con mucha más calma. Sí, con toda la calma. Y bueno, pues ya tres puntos que le vienen muy bien al equipo de Arbeloa para seguir muy cerquita de la cabeza. Qué bien, qué bien Alex Martín, que se va escabullando de todos los jugadores que le suenen al paso. El lanzamiento, le van a señalar, eso es, la falta anterior. El colegiado, el silbato en la boca, y dice que adelante iba Yáñez. Lanzamiento de Yáñez, se le marcha. Desviado, alto. Treinta de esta segunda parte. Y el colegiado que dice, hasta aquí hemos llegado. Victoria trabajadísima antes del derbi de la próxima semana del KDTA con los goles de Yáñez, de Joan, de Cestero. Pero en la primera parte, una primera parte soberbia con KDTA que va a sumar diez puntos. Le ganó al Getafe, cuatro, uno, al equipo Getafeense, el conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa. Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero va a continuar el mejor fútbol de cantera a continuación con...